He creído soñar, pero es verdad, al fin soy tuya. Tuya, amorosamente, tuya, solamente así. Tuya, cariñosamente, tuya, solamente así. Por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico, poder vivir unidos. Tuya, de pasión rendida, tuya por la vida, juntos hasta el fin, para siempre tuya, tuya. Así, tuya, amorosamente, tuya, solamente así. Y por siempre tuya, en un sueño, fantástico, increíble y romántico, poder vivir unidos, 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 tuya. De pasión, rendida, tuya por la vida, juntas hasta el fin, para siempre tuya. Para siempre tuya. Así.